Cuando usted se siente aislado es cuando realmente sale el verdadero Pablo Casado. El faltón, el de los insultos, el de las descalificaciones. Fíjense, señorías, que ya no es una cuestión de que insulte a la presidencia del Gobierno. Otra vez con el usted quién se ha creído que es. Bueno, al menos, señoría, yo tengo más confianza en este Parlamento que usted y sus iniciativas parlamentarias. Pero la cuestión ya no es esto, porque esto es todos los miércoles, faltando, insultando, descalificando. El problema es que usted ya insulta a todos. Insulta usted a los obispos catalanes que han manifestado estar a favor de la medida de gracia. Insulta, además, también a los empresarios catalanes que están a favor de estas medidas de gracia frente a lo que ustedes están defendiendo. ¿Han utilizado ustedes expresiones a los empresarios que les dan más vueltas a usted la vida de lo que usted ha demostrado, señoría, en la carrera política que lleva? Usted les llama la TEA subvencionada por los fondos europeos, señoría, a los sindicatos, a las asociaciones, a los empresarios. Dice que no representan a nadie. ¿Usted, que es tan constitucionalista, no se ha leído el artículo 7 de la Constitución y el papel que tienen que jugar los empresarios y los sindicatos? Lo que le quiero decir es que esta medida es una medida valiente, es una medida reparadora, es una medida en favor de la concordia y la convivencia. Es una medida que va a reducir la discordia política y territorial y eso es fundamental, señoría, para recuperar la convivencia en Cataluña. Esta reflexión que se hace, ayer escuchaba al presidente de la Generalitat de Cataluña hablar de nuevo de la autodeterminación. Fíjese, ya no es una cuestión solamente de que no es constitucional, es una cuestión de que no podemos seguir fraccionando, fracturando a la sociedad catalana. Tenemos que empezar a unir a la sociedad catalana. En el teatro del Liceo, el otro día, dice una cosa que creo profundamente. Y es, señorías, y es que la unión basada en la ley, en la legalidad democrática, hace a nuestro país más fuerte, pero sobre todo la comunidad de afectos, de respeto y de convivencia, me parece que hace aún más fuerte a la sociedad española y al conjunto de la sociedad catalana. Por tanto, señoría, en la democracia española cada cual puede defender las ideas que considere. Yo no voy a convencerles a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia, sino la unión con el conjunto de pueblos de España, pero lo único que les voy a pedir a ustedes y a Junspel Cataluña, a aquellos que ahora mismo están liderando la Generalitat de Cataluña, es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.